El tipo de 폭独 sape de las sesiones ¿Tienes eso? Yo sigo el creyente. Yo no robo ni jodo con nada de eso. Dice que fuera atrascador, que fueras por las... Pueden decir esto. Vila de gente dicen. En el B&B con el hecho, ve. El que me esta acusando, yo no quiero ir a caliente. ¿Por que te acusan? Acusándome la gente, que les quiero hacer un daño. Papi, ve yo no jodo con nada de eso. ¿Sie alguien te quiere hacer un daño? Yo fumo marihuana, voy, Pira. La tipa esa. Una tipa que me esta acusando... Que lo te pasa y que lo que pasa bien. El que fuma marihuana papi yo no robo ni nada, el que me está acusando a mi de ese robo que me saquen. ¿Qué te acusan a ti entonces? Porque me acusan a mi papi, porque así si te están acusando a ti y una vagina te están acusando, pues yo no tengo que ver con eso. Que me están acusando son otra cosa. Eso es mentira, yo no estoy con nada de eso. ¿Tú vas a ir a preso contra el vacío? Claro que sí. ¿Por qué? A mi me acusan de homicidio una vez. ¿Y entonces qué se determinó? No, que no tengo que ver con eso, yo trajo a bala y tenis, a ver. ¿Y ahora? Me están acusando, yo sigo a el querellante, el querellante que dice que yo robo, yo le quiero ver la cara aquí, a ver que es lo que es. ¿Entonces te hicieron un allanamiento esta mañana? Sí, un allanamiento me hicieron a la casa mía a las 6 de la mañana, incluso la abuela mía está cristiana ahí. ¿De dónde tú eres? Yo trabajo a bala y tenia papi. ¿De dónde eres? De los abreos hoy. ¿Te encontraron un allanamiento? Nada, absolutamente nada. ¿Y por qué te traen haciendo? No sé, no sé. Dicen que tú tienes la señora de Sosora. No, mentira. Vamos a preguntar ahí para allá arriba con quien ustedes quieran para que ustedes vean si yo robo. Yo lo que trajo a bala y tenia esposo tubular a mano con cascón. ¿Ves? ¿Eso es lo que tú hacías? Yo no robo. ¿Y en tu tiempo libre qué haces? Nada, fumar marihuana y tranquilo en mi casa ahí. ¿Y tú eres tirante? De los abreos yo soy. De los abreos yo soy. De los abreos. ¿Entonces qué tú le dices a aquellos que te vayan acusando? No, que venga aquí para que de la cara. ¿Quiere decir que tú te retiraste? Claro que sí, yo no jodo con nada de eso. Incluso hasta estudiar me puse en el madrigal de noche para que me saquen más de su boca. Ah, ok, ok. ¿Y a las autoridades qué pedirle? No, que hagan justicia. Que hagan su trabajo y que vayan a ver que yo no tengo que ver con eso. ¿Cómo tu nombre comprendo? Amel Ficiano. Me maté declarado por la mamá mía y papá mía es un perro. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo el papá tiene un perro? Sí, porque yo nunca me declaro. Bueno, yo también me estoy declarado por la mamá mía, papi. No tengo que decirle hermanas allá y ahí están todos. Ok. ¿Cómo tú dices? Amel Ficiano. Me apodan Michola. Michola. Amel Ficiano. Amel Ficiano. Amel Ficiano. Amel Ficiano. Amel Ficiano. Amel Ficiano. Amel Ficiano.